Seguimos, vamos al Callao, a 20 días de lo que ha sucedido en la Corte Superior de Justicia del Callao. ¿Qué pasa? ¿Qué medidas se tomarán? Ahí está Ronnie Meyán. Ronnie. Como séptimo punto. Gracias. En la Corte Superior de Justicia del Callao, debido a que la doctora Flor Guerrero Roldán asumió este cargo hace 20 días y está dando detalles de las acciones que se han tomado y además el plan de trabajo hasta diciembre del 2018. Se han sumado, se han señalado y han expresado su firme decisión de allanarse a cualquier tipo de investigación para esclarecer todo tipo de cuestionamiento que pueda recaer en alguno de sus miembros. En ese sentido, quien habla ya ha remitido sendos oficios a la oficina de Odenma a fin de que a todos aquellos magistrados que van saliendo, ya sea en audios o ya sea por comunicación escrita que la prensa lo está transmitiendo, se han evaluado, se han visto esa conducta y calificado por la oficina de la Odenma. Ahora, principales acciones que ha tomado la presidencia de la Corte. La presidencia, en primer lugar, atendiendo a la medida cautelar que se ha dictado contra el doctor Daniel Adriano Peirano Sánchez, teniendo en consideración que el magistrado Serapio Roque Huaman Condor solicitó el ascenso como juez superior y teniendo en consideración la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que cambia la denominación de la Cuarta Sala Penal Liquidadora, ha reconformado las salas superiores el día 2 de agosto último. Como tienen ustedes, seguramente ven en la pantalla cómo está compuesta la primera sala civil permanente, la doctora Estrella Cama, la doctora Idelfonso Vargas y el doctor Pajares Narva. La segunda sala civil con el doctor Breton Eche, Gutiérrez Garrido Cabrera y Butrón Sánchez. Y la sala laboral permanente con el doctor Ramal Barrenechea, Mendoza Caballero y Vázquez Barrantes. La primera sala penal liquidadora, o sea que ve la antigua ley, está compuesta por el doctor Pedro Cueto Chuma, Julio Mía Aguilar y el doctor Nieves Cervantes. La sala penal de apelaciones permanentes anticorrupción, crimen organizado y delitos, está compuesta por la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, Orlando Tapia Burga, Serapio Albino Roque Huaman Condor. La segunda sala penal de apelaciones permanentes, compuesta por el doctor Rafael Teodoro Ugarte Mauni, Alfonso Carlos Payano y Gladys Irizalde Alvites. Quiero hacer presente que esta conformación de la sala tiene que respetar la antigüedad. O sea, la ley orgánica del Poder Judicial nos establece que preside el más antiguo y se reconforma por todos los titulares. En la medida que no exista ninguna medida de suspensión respecto a magistrados que vienen siendo cuestionados, se tiene que reconformar la sala porque son titulares. Quiero hacerles presente eso, ¿no? Para que ustedes no señalen por qué salió el tal magistrado de repente como cuestionado. No se le puede sacar porque la ley orgánica le preserva su derecho a ser designado e integrar una sala en la medida que no tenga ninguna sanción de suspensión. Entonces, ¿qué otras medidas se ha tomado la presidencia? Se ha dado por concluida la designación de los jueces supernumerarios designados por la anterior presidencia, designándose a servidores judiciales que cuentan con amplia experiencia y méritos suficientes. Debo hacer hincapié precisamente que en tanto se realice el concurso de selección de abogados hábiles para la nómina de jueces supernumerarios, cuyo protocolo para la designación de los mismos está siendo elaborada por una comisión de trabajo que incluye la participación de consejeros del Consejo Ejecutivo. Se han designado estos servidores judiciales que han sido seleccionados en base a la meritocracia antigüedad. Acá quiero hacerles presente esta información porque todos los magistrados que han reemplazado a los anteriores jueces supernumerarios tan duramente cuestionados y que algunos de ellos han incurrido en incluso hasta delitos, tenían que ser inmediatamente reemplazados. Es un gran número. En total son 18 jueces que se han tenido que reemplazar inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el parámetro de justicia que se podía hacer en la medida que no tenemos jueces supernumerarios o que el pedido a otras cortes de jueces supernumerarios iba a importar por lo menos un mes o de repente hasta más para que nos designen? Entonces, como quiera, ya se formó esta comisión de jueces supernumerarios y que esto seguramente va a dar resultados de acá un mes, un mes y medio. Entonces, se han designado a todos los trabajadores que por su antigüedad y por su meritocracia les corresponde asumir un cargo como jueces supernumerarios. Y en primer lugar, estando al pedido que se formuló en el último encuentro del presidente de corte en el cual se señaló que teníamos que tener en consideración a los relatores y secretarios de sala en primer orden para que asuman estas judicaturas. Entonces, se ha respetado estrictamente ese acuerdo y se han señalado a los relatores y secretarios de sala y asimismo, como quiera que faltaba personal, hemos tenido que acudir a todos aquellos que por antigüedad y méritos les corresponden. Entonces, estrictamente se ha ceñido a eso y esto va a durar solamente mes y medio en la medida en que esta comisión que ya ha sido designada ya, inmediatamente tome cartas en el asunto y por estricto orden de méritos y que los magistrados nos digan quiénes son los que deben ocupar estos cargos de jueces supernumerarios. Enseguida, nosotros ajuntamos la lista de los magistrados que han sido separados. Acá quisiera que tengan en consideración. El primer juzgado penal liquidador, estuvo a cargo anteriormente de la doctora Carla Carbonell-Biadalón, ha sido reemplazada por la doctora Lita Fachín Orla. El segundo juzgado penal liquidador, está a cargo de un magistrado titular. En consecuencia, es obligación que permanezca en su juzgado. Está el doctor Miguel Fernández Torres. El tercer juzgado estuvo el doctor Pedro González Barrera, ha sido reemplazada por la doctora Margarita Torrejón Chilque. El quinto juzgado penal liquidador, que estaba a cargo del doctor Edgar Rojas Torres, ha sido reemplazada por la doctora Ana Silva Palomino. El sexto juzgado penal, ha quedado la doctora Ana Patricia Quirón, de quien sabemos de su desempeño. El séptimo juzgado penal liquidador, de la doctora Ana Zapata Huertas, ha sido reemplazada por la doctora Aide Donaire Marquina. Vemos acá que ya hemos reemplazado a cuatro jueces supernumerarios. Estos juzgados penales liquidadores, en los cuales hemos reemplazado a estos magistrados, se encargan del conocimiento del antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940. Ven todos los procesos con reos libres y cárcel referido a todos los delitos. Asimismo, ven los beneficios penitenciarios que correspondan y las terminaciones anticipadas. Todo tipo de materia correspondiente a la antigua ley, prescripciones, multas, no ven crimen organizado, no ven corrupción de funcionarios. El funcionamiento continúa a la fecha igual hasta la culminación de la carga pendiente. Bueno, a continuación vemos los juzgados del nuevo Código Procesal Penal, investigación preparatoria. Ahí vemos, hemos reemplazado, bueno, hemos designado al doctor Eddie Walter Solórzano, en reemplazo del doctor Serapio Guamancóndor, para que él vea todos los casos de corrupción de funcionarios y crimen organizados que se presenten a partir de la fecha. El segundo juzgado de investigación preparatoria se ha designado a la doctora Carmen Vegas Castro. El tercer juzgado de investigación que estuvo a cargo de Walter Linares Saldaña se ha designado a la doctora Elizabeth Castillo Colán. En lugar del cuarto juzgado de investigación preparatoria, en lugar del doctor William Abel Zavala Matas, se ha designado al doctor David Mía Cotos. En el quinto juzgado de investigación preparatoria, continúa el doctor Alex Carvajal Alperes, en que tenemos conocimiento de su desempeño laboral. El sexto juzgado de investigación preparatoria ha sido reemplazado el doctor Eber González Concha por la doctora Liliana Lázaro Moya. Séptimo juzgado de investigación preparatoria a cargo del doctor Raúl Salcedo Rodríguez ha sido reemplazado por la doctora Silvia Huarcaya Cabezas. El octavo juzgado de investigación preparatoria a cargo del doctor Darío Aponte Fernández ha sido reemplazado por la doctora Amparo Fernández Cayata. El noveno juzgado de investigación preparatoria a cargo de Arturo Inciso Aguirre ha sido reemplazado por la doctora Sara Gamarra Llanos. En el décimo y décimo primero, en el décimo continúa el doctor Walter Patiño Gardela por el desempeño que ha realizado. El décimo primero es un juez titular, que es el doctor Ramiro Roni Vila-Oré. Respecto a los juzgados de investigación preparatoria transitoria, está a cargo del doctor Luis Enrique Dertiano. Ahora, el segundo juzgado de investigación preparatoria ha sido retirado el doctor Tony Rivera. Muy bien, María de Jesús. Entonces, era la exposición de la doctora Flor Guerrero Roldán, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, dando a conocer los cambios que se han realizado, porque ella asumió hace 20 días el cargo. Además, recordemos que hace 20 días también fue declarado en emergencia este poder de justicia para entrar en un proceso de reestructuración. Con esta información, regreso contigo a Estudio Central. Bien, Roni, gracias. Así es, son algunas de las medidas que se adoptan a 20 días de este estado de emergencia en la Corte Superior de Justicia del Callao. Era Romy Meján informándonos en vivo a las 10.28 de la mañana. Es momento de ir a la pausa. Detenemos mucho más. 12 de Movistar, 14 de Claro. Lo esperamos.